Bueno, realmente hemos asumido la palabra que hay que darle valor y credibilidad y hemos obtenido que realmente no debemos ir desunidos a estas elecciones que toman para el próximo viernes. Hemos dicho y mantenemos la posición de que debe escogerse lo mejor del gremio y que debe existir la unidad de nosotros mismos, los colegas. Y hemos dicho que asumimos la posición que realmente se nos ubique en la plancha número uno porque aceptamos también que el compañero Anselmo es un excelente candidato a la Secretaría General y hemos asumido realmente la posición que ellos nos han dado. Humildemente la aceptamos, estamos dispuestos a colaborar en Cuerpo Llano por el bien del gremio, estamos dispuestos a trabajar desde allá. ¿Esto significa que solamente habrá una sola plancha en las elecciones? Correctamente, una plancha de consenso, una plancha única que debe ser así, ir unidos en beneficio del gremio y tratar de hacer lo más que se pueda para el beneficio del trabajo. Giovanni, ¿y tú como Secretario General cuál es tu opinión en torno a esta actividad? Mira, desde un principio, ese es mi planteamiento. Lo que pasa es que yo le dije a ustedes, yo me debo a un equipo. No sé, no pusimos a un equipo, como esto no es una competencia ni una guerra entre dos países, yo pienso que lo importante es que una directiva supere a la otra. Vemos como en el plácito que el licenciado va a ser un obrito, puede hacer un gran trabajo, junto con nosotros porque solo uno lo puede hacer. Entonces, yo pienso que lo mejor es que sea una plancha unitaria, donde ya lo hemos decidido todo aquí, y nosotros darle un espandarazo, apoyar en toda su parte a la candidatura de Anselmo Brito, junto con nosotros también a la cabeza. Así que, muchísimas gracias, un momento de unidad, y a trabajar todo el mundo por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, filialmente. Entonces, a partir de este momento, la plancha tuya queda retirada. Correcto, correcto. Palabra de hombre. Se retira y a trabajar por la candidatura de Anselmo Brito. Licenciado Brito, ¿su opinión en torno a este respaldo? Agradecer el desprendimiento y el respaldo, e invitar a todos los comunicadores a estar presentes, y trabajadores de la prensa a estar presentes el día 2, a venir a votar masivamente el próximo viernes, que todas y todos vayan a depositar su voto para fortalecer la unidad del gremio. ¡Un aplauso a la unidad! ¡A la de cana! ¡Sacale cojo que es limpio a ese corte con la unidad! ¡Sacale cojo que es limpio a ese corte con la unidad! ¡Ok, ok!